No te vayas a enojar, no te vayas a enojar, no te vayas a enojar, si te alabas no juegas, si te quiero cantar, y en el nombre de su grito yo quiero felicidad, a mi hermanita Maguita, que va a la vida por acá, a mi que se encuentra que gira y ya no quiero cantar, y que ya no quiere cantar, y se tiene mucho grito y ya se pudo acostumbrar, que ya se pudo acostumbrar, que la muda papanales no va a dejar, que la muda papanales no va a dejar, que la muda papanales no va a dejar un millón, de pero improvisada, que la muda papanales no va a dejar el servicio manejado, porque el frito que tiene ya no quiere acostumbrar.